Domingo trigésimo cuarto del tiempo ordinario. Jesucristo, Rey del Universo. Modo primero. Modo segundo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el olor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me ubres la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu voluntad y tu misericordia me acompañan. Todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor. Un año sin término.